El diputado Samuel Madrid del departamento de Cortés tiene un concepto sobre lo que debe ser el futuro y el presente de San Pedro Sula. Él plantea algo sobre lo que es el alcalde de ese término y esto es lo que nos explicaba, que por cierto, es de volarle un poco de atención. Nos referimos al alcalde de San Pedro Sula, es un alcalde que como es un chocero, es un actor, más parece actor que alcalde, más parece un actor de cine o de un circo, que como alcalde. San Pedro Sula, por la importancia de San Pedro Sula, requerimos un alcalde que tenga proposición. Aquí han llegado muchos alcaldes sin proyecto de ciudad. San Pedro Sula se merece respeto, compañeros. Saben que San Pedro Sula es el motor económico, junto con todo el Valle de Sula y el departamento de Cortés, el motor económico del país. Yo creo que las obras que hay en Tegucigalpa no jamás están en San Pedro Sula, ni un puentecito, algo que valga la pena. Saben que el convencionamiento es tan tremendo cuando la gente entra por el lado de Vía Nueva, como la gente que entra por el lado de La Lima y la gente que entra por el lado de Cortés. Ese es un convencionamiento, pero ¿saben qué? La gente le hace carísima la vida a San Pedro Sula. Ahora, pero San Pedro Sula también cuenta con buenos aspirantes. Ah, claro que sí. En este momento San Pedro Sula ya requiere un candidato de libre y creemos que hay una persona idónea. Se llama Rudo Pastor. ¿Qué pasa? Rudo Pastor es un intelectual. Tiene un plan de ciudad para desarrollar San Pedro Sula. En tres años vamos a desarrollar San Pedro Sula. Y en San Pedro Sula hay que ponerle ojo a algo. Somos la ciudad que más contamina el medio ambiente. No hay planta de tratamiento. Todas las aguas residuales van a los ríos. Eso da pena. Y eso es un incumplimiento también de la concesionaria de agua. Yo creo que aquí tenemos que poner orden en San Pedro Sula. Hay que recuperar el tema de la basura, el tema de agua. Y ese tema de agua se recupera con un gobierno verdaderamente libre, que gobierne para el pueblo. Los alcaldes de San Pedro Sula solo han hecho obras de la línea para arriba. Hoy necesitamos un alcalde que haga obras para la línea para abajo y la línea para arriba. Porque tan importante es la clase alta como la clase media como la clase baja. La clase baja, la Rivera Hernández, los Cármenes, Chamelecón y Cofradía, son los que eligen alcaldes y regidores. Esos son los que deciden. No deciden mis familiares. Deciden esto. Y esto quiero que estén claros. Rudo Pastor es el hombre con mayor carisma, con mayor intelectualidad. Y no va a ser un payaso. Ese va a ser un hombre que va a proponer desarrollo de Paja en Pedro Sula. Así que de antemano, lo bendecimos en nombre de Dios, porque Dios lo va a proponer, lo va a llevar a la alcaldía. Con la cámara de edición de Javier López, les informó Jorge Juan. ¡Suscríbete al canal!